Nadie más se va a burlar de mí por ser pobre ¡Nadie! ¡Ni tú! ¿Eh? Nadie Porque entre en ser o no Porque entre en ser y no ser Yo soy Voy a presentarte a esa La que se duerme en tu cama La que es toda una dama La que no te pide nada Pero le gusta lo mejor Voy a presentarte a esa La que dice que te ama La que nunca dice no La que daría hasta la vida con tal De hacerte feliz Esa mujer fue mi amiga Maldito sea aquel día Robó lo que más quería Y todo por ambición Teresita ya estás lista para la grabación Para que nos vayamos ¿Y quién la invitó a usted? ¿A mi papá? No más que se le ocurra parar Se va a decir la gente Mira que con esas pachas No tiene nada de moda De gushy De Michael Kors No, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir la gente? Pues la Teresa bien pobre ¿Verdad? No, no, no se le ocurra Pararse en la escuela Y no, ¿vos qué pensaba mi hijita? No, sí es cierto Una vieja como yo ¿Cómo iba a andar para no sé Con gente como ustedes ¿Verdad mi hijita? Y esto se me rompió el mandito La que sigue ¿Y sus padres de usted joven? No Yo no tengo papás Están muertos Y se me rompió la paz Muchos años ¡Hola, muchas gracias! ¡Dóndele! Ahí viene Teresita ¿Qué viene? ¿Qué? ¿Te invitó a Tanto Naco? ¡Apáguenla, música! ¡Apáguenla! ¿Cómo se te ocurre Invitar a Tanto Naco? Hija, estos son la vecindad Donde creciste tú ¿Qué puta vergüenzas de uno? Esta es mi gratis ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué? ¿Cómo te voy a subir a la estacha? ¿De Tanto Naco? ¿Qué invitó a Tanto Naco? ¿Pero va a humillarme a usted? ¿Verdad? Hay veces que me das miedo, Teresa ¡Me das miedo! ¡Ay! Hasta dime, te lo hago en el ojo, Teresa ¡Ay! ¡Pero me das miedo! ¿Pero cuánto, cuánto felicidad me va a dar cuando me salga en esta vecindad? Porque entre ser y no ser yo soy usted no es Y nunca será mi madre Porque estés pobre ¡No te vayas, Teresa! ¡No te vayas! ¡Teresa! 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 ¡Teresa, espera! ¡Mariano! ¡Mira cómo me humilló mi mamá de mi tanto, tanto pobre! ¡Teresa! ¡No te portas así con tu madre! ¡Sí, ya te quieres recreatar, Teresa! ¡Ah, entonces tú la apoyas! ¡Mira lo que hizo por ti y te mandó a la escuela, Teresa! ¡Pero no! ¡Tenemos que salir de esta pobreza! ¡Yo no quiero ser pobre! ¡Yo te quiero, Mariano, pero... ¡Quiero más el dinero, Mariano! ¡Porque yo no quiero ser pobre! ¡Ay, Dios, no! Quédate con nosotros, Teresa, no te vayas Pues si tú no quieres salir de esta pobreza Aunque me duele el alma y te quedo mucho Pero me voy No me rompas el corazón, Teresa, quédate aquí No regreso nunca más, Mariano ¡Nunca más estoy siendo de barrio! ¡Es una abuela pescado! ¡No regreso! Bueno, pues regresé porque me debes dinero, Mariano Me debes 20 pesos, ¿te acuerdas? ¿Qué me debías? ¿Profesor Arturo? ¡Profesor! Esa hembra es mala Esa hembra es mala Esa hembra se daña ¡Vale! Él es mala No has habido